Una época en que yo sentía mucho rechazo por mi madre. Incluso físicamente no podía acercarme a ella. Había mucho dolor ahí, mucha rabia. Qué bonito estar ahí en la cocina un poco más lenta, con las manos partidas. Cuando me abrazaste, volví a ser tu niña y ahora entre tus brazos hago del rencor una causa perdida. A veces gritabas, a veces golpeabas, pero tu mamita estabas tan solita y supiste darme lo que no tenías. Yo te vi llorar porque faltaba el pan para mantenernos vivos. Y yo que estoy aquí Te vi, te vi, te vi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!